Finalmente la resolución que desestima este caso. No ha podido aportar la denunciante elementos que sostengan su denuncia. Por lo tanto, no hay elementos en la causa, no hay elementos de convicción suficientes, ni siquiera para llamarlo a indagatorios. Nosotros nos hemos comunicado con el doctor Lichardi de Buenos Aires, que es su abogado personal. Y bueno, él se siente, o sea, se ha visto muy perjudicado en su figura pública. Por esta acusación, una acusación de gravedad, completamente falta. Y bueno, esto lo ha afectado mucho y quiere justamente que se dé a conocer el resultado para limpiar su sonor. Y gracias a Dios, es una persona que tiene los medios suficientes. ¿Cómo? Para poder interesarse en esto y lograr una resolución, digamos, una resolución acorde y poder darla a difundir con la misma intensidad en que fue difundida su denuncia. O sea, la denuncia que a él lo agrava. El doctor Lichardi de Buenos Aires, en conjunto con nuestro cliente, está evaluando la posibilidad de iniciar acciones de daño y perjuicio por la única alumna, por todo lo que ha sido, bueno, esta exposición mediática hacia su persona. Me gustaría dejar una pequeña reseña en claro, que es con respecto, no con respecto a esta causa en particular, sino lo digo en general, de a toda la sociedad tener responsabilidad a la hora de hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque promueven el aparato judicial en favor de esclarecer esa denuncia. Y hay personas que son víctimas realmente de maltrato, no solo físico, sino psíquico, y que no pueden ser ayudadas, no pueden tener la asistencia del Estado porque tienen que perder el tiempo en causas que no tienen sustento o fundamentación, como sería en este caso. ¡Gracias!